Muy buenas tardes, los saluda Hams del equipo de Hams Motors desde Volkswagen Fersan Motors Y te recordamos que tenemos el enganche del 20% Bonos de descuento disponibles Hay que mencionar que hay una transmisión en vivo por Hams Motors Para que les den las promociones que tenemos disponibles Y cotizaciones y mayores informes Hay que comunicarse por Whatsapp Los teléfonos de contacto los tenemos en la descripción del video Y bueno, Karen me va a estar apoyando el día de hoy para mostrar los autos Ahí regresa rapidísimo Y también te comentaba Los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video Tenemos aproximadamente unas 50 unidades disponibles Y quieres que te presentemos Y vas a ver tu nombre, perdón Ulises Luna Tú eres el gerente aquí del área de Dazbel Auto Y Ulises, invítanos aquí al evento que tenemos disponible en Fersan Motors Sí, claro que sí, muy buenas tardes Los invitamos al evento de Fersan Motors Más de 50 unidades Bonos especiales Vengan por favor Ok, excelente Tomas vehículos a cuenta y todo A cuenta, todo Excelente, muchísimas gracias Y te comentaba Si requieres la lista de inventario Con año, modelo, precio y kilometraje Nos dejas la palabra de inventario Con tu WhatsApp de contacto Y te mandamos también toda la información Saludos Alex Axel, perdón Muy buenas tardes Tenemos la transmisión de envío por Facebook Por YouTube Tengo Golf KTi Tenemos Mini Cooper Los Chevrolet Zabeo Los Nissan Tida Los Nissan Kicks Que nos estabas preguntando O vas a encontrar Volkswagen Golf Versiones Comfortline 2016 De 250 mil pesos El enganche va desde el 20% Hay que comunicarse a los teléfonos Que tenemos en la descripción del video O también si nos dejaste la palabra inventario Con tu WhatsApp de contacto Te mandamos toda la información Y les recuerdo Karen nos va a estar apoyando El día de hoy Por si dejaron la palabra también inventario Con su WhatsApp En un momento un asesor Les manda todos los detalles Hay que comunicarse por WhatsApp 55 25 66 68 56 O el 55 36 17 13 62 Vamos a mostrarte este Volkswagen Golf Saludos Adrián Te mandamos la lista de inventario Saludos Daliwet Le pasamos saludos a Karen Y saludos Kautemoc Muy buena tarde Acá tengo más Mini Cooper Tenemos los Suzuki Sias Y también si buscas autos Para plataforma digital Uber, Bit o Didi Tenemos bastantes opciones disponibles Javier Y Adam Déjanos la palabra inventario Con tu WhatsApp de contacto Y te mandamos toda la información Y te comentaba Este Golf viene en transmisión manual Lo tenemos de 6 velocidades Con motor 1.4 turbo Lo tenemos también Con vidrios eléctricos El volante multifuncional Su quema coco disponible Y te lo llevas en plan de financiamiento Con enganche desde el 20% Estaríamos hablando Aproximadamente Damos un segundito 2016 250 mil Que serían unos 40 a 50 mil pesos De enganche Aproximadamente 50 mil pesos Saludos Rafael Saludos Alan Te mandamos la lista de inventario Y si estás conectado en YouTube Rubén Ahí sí te pido que te comuniques Directamente a los teléfonos de WhatsApp Que tenemos aquí En la pantalla Y la ubicación de Volkswagen De igual al área Das Bell Auto De Fersen Motors Ixtapaluca Sobre carretera México Cuatro Número 301 En la colonia Santa Bárbara Ixtapaluca Estado de México Hay que comunicarse por WhatsApp Alan Te mandamos la lista de inventario Déjame te muestro El Mini Cooper Que tenemos de este lado Y saludos Adrián Le pasamos de saludos a Karen Ahí voy para los Mini Coopers Que tenemos en la parte de atrás Este color negro Lo tenemos disponible Damos un segundito Viene en las versiones Cooper All Black 2013 215 mil pesos 215 mil Para el Mini Cooper En las versiones All Black Disponible Y si te interesa Te lo llevas también con enganche El 20% Te podemos tomar tu autocuenta Recuerden que hay bonos de descuento Hay que mencionar Que hay una transmisión En vivo por Hams Motors Y déjame te lo paso Por dentro del Mini Cooper O si buscas algún auto en específico Me comentas El GTI Lo tengo 2019 Color blanco De 480 mil pesos Saludos Kaelic Saludos desde Veracruz Y también te comentaba Que no importa Si te encuentras en otro estado De la República de México Te vas a llevar los autos En plan de financiamiento Con enganches Desde el 20% Contamos con tres puertas Tenemos el alerón deportivo Viene con su rienda de aluminio Los interiores en tela El volante multifuncional Recuerda que es la versión All Black Contamos también Con la transmisión automática Y viene también Con sus vidrios eléctricos Si te interesan los Mini Cooper Tenemos algunas opciones Nos dejas la palabra Mini Cooper Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información Saludos Jared Muy buena tarde Y saludos Iván Si te interesa el Mini Cooper Hay que comunicarse directamente A los teléfonos De la descripción del video Te recuerdo que son dos números De contacto aquí En Fersan Motors En Ixtapaluca Y también te comentaba Saludos Ulises Muy buena tarde Que si nos dejaron la palabra inventario Con su Whatsapp de contacto En un momento Les mandamos toda la información Te voy a mostrar los autos Que tenemos en la parte de afuera Y ahorita vamos a ir a la parte De acá adentro Tengo Golf GTIs Golf en versiones Comfortline Golf en versiones de transmisión manual También disponibles El Suzuki Sias Te lo llevas en 2016 De 170 mil pesos 170 mil Saludos Chava Cisneros Y las personas que están conectados Y las personas que están conectadas en Youtube Si nos dejan la palabra También en Youtube Hay que comunicarse directamente Por Whatsapp Al 55 25 66 68 56 Y te mandan toda la información Y saludos Mario Hay una pregunta ¿Hay Verte sin enganche? No No tengo auto sin enganches Por el momento Este Volkswagen Jetta Lo tenemos con el enganche El 20% 2017 230 mil Que serían 46 mil pesos De enganche 46 mil pesos De enganche Para Volkswagen Jetta Nos puedes dejar la palabra Jetta Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información Este te lo vas a llevar Mira Jetta En versiones Trailing Un bono de 35 mil pesos 2019 Y viene con 19 mil kilómetros Volkswagen Jetta 1.4 turbo Disponible Y también Saludos Carlos Muy buena tarde Volkswagen Lover Saludos Carlos Y saludos Suzuki Swift Los tengo en otro punto de venta Tengo Suzuki Swift De 115 mil pesos Para arriba Mandándose el inbox Y con muchísimo gusto Te apoyamos Este también viene Con su bono de 25 mil pesos 2019 Lo tenemos en 310 mil pesos El Volkswagen Touregg Lo tengo en otro punto de venta Aquí tenemos disponible Jetta's en motor turbodiesel También 2015 De 235 mil pesos Jetta's en turbodiesel Disponible Tengo Golf GTI Golf 2016 En transmisión manual De 245 mil Y recuerda Si quieres ver alguna unidad Por dentro Nos comentas Con muchísimo gusto Te apoyamos Son más de 70 autos disponibles Hay plan de financiamiento Te podemos tomar tu autocuenta Y saludos Daniel Muy buena tarde Y Marco Si tengo el Volkswagen App De aquel lado Dame un segundito Tengo Viral Zone Tenemos Passat Los Polos El Volkswagen App 2018 Te lo llevas en 185 mil pesos El Ford Focus ST Lo tengo en otro punto de venta Aquí tenemos Volkswagen Golf En versión GTI 316 mil No 310 mil 2019 Y este color rojo Con bono de 30 mil Lo tenemos en 390 mil pesos El Volkswagen Passat Versiones Sport 2018 Con bono De 30 mil pesos Te recordamos nuevamente Si requieres mayores informes Requiere la lista de inventario Con año, modelo, precio y kilometraje Nos pueden dejar la palabra inventario Con su Whatsapp de contacto En Facebook Y les mandamos toda la información O se comunican a los Whatsapps Que tenemos aquí en la descripción del video Tenemos más de 50 unidades disponibles Y también te recordamos Que la transmisión en vivo Está por Facebook Y está por YouTube Por si dejaron la palabra inventario Con su Whatsapp de contacto Les mandamos también todos los detalles Y saludos Leslie Muy buena tarde Volkswagen Passat 390 mil 2018 Ahí vamos para el Volkswagen App Ahí vamos para el Volkswagen Viro Perdón Karen Y este Passat En versión Sport 2018 Bono de 40 mil Lo tenemos en 400 mil pesos 400 mil El Smart lo mostramos el día de ayer Rocío Mándose el Inbox Los Ford Focus Perdón Los tengo en otro punto de venta Tengo Ford Focus RS No es cierto El RS ya se vendió Ford Focus ST Ford Focus SE Me puedes dejar la palabra Ford Focus Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Todos los detalles Y te comentamos también Mira Nos comenta Julis Que tenemos ahí Nosotros en el diferenciamiento Con enganche del 10% Ahí vamos para el Volkswagen App Lo tengo en la parte de arriba Y recuerda Cotizaciones y mayores informes Hay que comunicarse a los teléfonos Que tenemos en la descripción del video Si tenemos Volkswagen Viro Estos también disponibles Damos un segundito Por Whatsapp Te podemos enviar la ubicación Te podemos pasar los teléfonos de contacto Y también tenemos Este Bueno Te podemos tomar tu vehículo a cuenta Tenemos Nissan Kicks Cavalier Jeep Rancheroke Las Journeys Los Golf Los Jetas Y los Ventos Tengo versiones Highland 2020 De 240 mil Y Vento Comfortline 2020 De 220 mil pesos Tenemos bastantes opciones disponibles Vamos a mostrar Volkswagen App Que tenemos de este lado Y recuerda también Si te está gustando el video Dale like Comparte con tus amigos No olviden suscribirse Y saludos a este Vox El Crossfox Lo mostré ayer o antier Mostramos los Crossfox Deja la palabra Crossfox Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información Acá tenemos el Golf Pero vamos a mostrar Volkswagen App Que tenemos disponible Este recordamos Están conectados los asesores Aquí en la transmisión en vivo Si tengo Passat Y Jetas MK7 Motores 1.4 Turbo Este Volkswagen App Viene con un bono De 25 mil pesos Bono de 25 mil Y es el modelo Déjame te confirmo 2018 210 mil Y lo tenemos con el bono De 25 mil pesos Para Volkswagen App En modelo 2018 Déjame te lo mostramos Comisión por apertura gratis Por medio de servicios financieros De Volkswagen Y recuerden que también Tenemos los seguros Promocionales Disponibles Esta es la versión Connect Cuenta también con su Rienda de aluminio Tienen dos tonos Con nuestras etiquetas Perdón De Connect Contamos con el sistema De audio El aire acondicionado El volante multifuncional Y la transmisión Manual disponible Si te interesa El Volkswagen App No dejas la parada App con tu Whatsapp De contacto Víderos eléctricos Si tengo Golf Versiones Comfortline Y Golf En versiones GPI También disponible Rocío Damos un segundito Y te lo mostramos Y te recordamos Los teléfonos de contacto De aquí de Fersan Motors Los tienes en el Whatsapp De contacto 55 25 66 68 56 O no dejas la parada Inventario Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos la lista Y las promociones Que tenemos disponibles Tenemos bastantes unidades Y saludos Samuel Te mandamos la lista De los Ford Focus Y también Reyes Le pasamos tus saludos A Karen De tu parte Pero bueno Tenemos más Mini Cooper El otro Volkswagen Golf El de transmisión manual Viene 2016 Este te lo llevas En 245 mil Y tenemos el GTI 2019 Este te lo llevas En 480 mil pesos Para el Mini Cooper Color azul Dame un segundito Y saludos Iván Le pasamos ahí Tus saludos A Karen De tu parte Este lo tenemos En 2013 Con 87 mil kilómetros 238 mil pesos 238 mil Y Abraham Tengo el Golf Pero viene 2016 En transmisión manual Saludos Javier Muy buena tarde Y también Bueno si lo buscas En 2017 Déjanos la palabra Golf 2017 Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información Tengo el Beetle Sound Disponible Pero déjame Te pasamos el Mini Cooper Por dentro Y saludos David Te mando la información De los Ford Focus ST Y Polos También los tenemos disponibles Comisiones por apertura gratis Para Polo Y seguro promocional Para Volkswagen Polo Por ejemplo Tenemos Mira déjame ver Volkswagen T1 También disponible Volkswagen Up Y tenemos Jetas En versiones Turbo Diesel También disponibles Dame un segundito Y te voy a mostrar El Volkswagen Polo Polo 2019 Y 2015 De 140 mil Y de 238 mil pesos Para Volkswagen Polos Disponibles Pero bueno El Mini Cooper Viene también Tres puertas Tenemos quemacoco Sistema de audio Con pantalla La transmisión automática Viene también Con volante multifuncional Y contamos con los vidrios eléctricos Te lo llevas en plan de financiamiento El Volkswagen Up Trae un bono de 25 mil Lo tenemos en 210 mil pesos Víctor Si te interesa Deja la palabra App Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información Déjame te muestro Tenemos dos Mini Cooper De color negro Y color azul disponible Pero déjame te muestro El Golf En versión De transmisión manual 1.4 turbo Allá tenemos los Jetas En la parte de abajo Y recuerda Jetta Turbo Diesel También disponible León El Golf 2016 Color rojo 245 mil Y el GTI 2018 Lo tenemos en 480 mil pesos Déjame te lo muestro Rapidísimo por dentro Este Golf Y recuerda Te invitamos a realizar Tu prueba de manejo Te pueden tomar Tu autocuenta Si nos dejaste La palabra inventario Con tu Whatsapp de contacto Te mandamos toda la información El GTI Lo tengo en la parte de acá Dentro de la agencia En un momento Lo vamos a mostrar O si nos dejas La palabra inventario Con tu Whatsapp de contacto Te mandamos también Todos los detalles Y te comentaba Transmisión manual Contamos con el sistema de audio Es un motor 1.4 turbo 150 caballos de fuerza El volante multifuncional Vidrios eléctricos Y los interiores en piel Con quemacoco Por supuesto disponible Te lo llevas en 245 mil Para Volkswagen Golf En 2016 Y si buscas autos Para plataforma digital Tenemos muchísimas opciones Disponibles Déjame te paso El polo que tenemos En la parte de atrás Ahorita regresamos Para el Tida De 155 mil Nissan Kicks Versión 6 de 315 mil pesos O tenemos el Chevrolet Aveo De 155 mil En el modelo 2016 Y si buscaba los polos Mira tenemos este color rojo Versiones de Sun & Sound 2019 Este viene con 10 mil kilómetros En 240 mil pesos 240 mil Te lo llevas con un enganche El 20% Que serían aproximadamente Unos 48 mil pesos De enganche Saludos Jack Le pasamos saludos A Karen Que nos apoya el día de hoy Recuerden Si requieren la lista de inventario Dejen la parada de inventario Con su Whatsapp de contacto O la solicitan por Whatsapp A los números que tenemos En la descripción del video Hay que comunicarse por Whatsapp Y les mandan Toda la información Déjame te paso Esta versión de Sun & Sound Allá tengo el Volkswagen Tiguan El Jeep Rancher Y el Volkswagen Beetle En las versiones Sound También disponible Recuerda que tenemos Jetas turbodiesel MK6 O los Jetas A7 1.4 Turbo O los Volkswagen Passat En las versiones Sport También disponibles Saludos Messi Muy buena tarde Le pasamos ahí Tus saludos a Karen Y las personas que están conectados En YouTube Si tienen alguna duda Alguna pregunta Nos comentan Giovanni el Golf Tengo el GTI Recuerda GTI 2019 Color blanco Este te lo vas a llevar En 480 mil Y el color robo 2016 Con transmisión manual 60 mil kilómetros 245 mil pesos Te puedes comunicar Por Whatsapp Y te mandamos Toda la información Arturo Damos un segundito Y te muestro Nissan Kicks El Polo versiones De Sun & Sound Lo puedes identificar Por el sistema de audio Que viene con una pantalla Touch Entrada para CD Tendrá para USB Auxiliar Y contamos también Con el aire acondicionado Volante multifuncional En piano Y viene también Con los interiores En tela Y sus vidrios Eléctricos Ahí vamos para el Volkswagen Tiguan Y Arturo Claro que sí Te mostramos el Nissan Kicks Recuerda que tenemos Varios Polos 1.6 Ya tengo el Beetle Sound El Volkswagen Tiguan Este en cuanto Lo tenemos Karen Este viene con un bono De 50 mil pesos Y lo tenemos En 370 mil pesos 370 mil Para Volkswagen Tiguan Déjame te mostramos El Nissan Kicks Pickups En este punto de venta No tengo Pero tenemos muchísimas Pickups Ayer Antier mostré F-150 Mostramos el liberados Mostramos Ford Lobo Ford Lobo Raptor Tengo Amarok Tengo NLP 300 Tenemos Rangers Tenemos muchísimas Mándanos el inbox A la página Hams Motors O no dejarla parar a Pickup Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Todos los detalles Y en Nissan Kicks Lo tenemos en 2020 Con 1.800 kilómetros Únicamente En la versión Sense De 315 mil pesos 315 mil pesos Para el Nissan Kicks 1.800 kilómetros Únicamente Y Mario Le pasamos tus saludos A Karen Y te lo llevas En plan de financiamiento Estaríamos hablando De un enganche Aproximado al 20% Que serían 63 mil pesos De enganche Déjame te lo paso Por dentro La versión más básica Pero trae 1.800 kilómetros Que viene con su rienda de aluminio Y también contamos Este modelo 2020 315 mil 63 mil pesos De enganche Cuenta también Con los interiores en tela La transmisión manual El motor 1.6 Vidros eléctricos Sistema de audio Aire acondicionado Y el sistema Engine Star Stop También disponible Por si te interesa Nos dejas la palabra Nissan Kicks Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Todos los detalles Y ya compré uno Saludos Jorge Muy buena tarde Saludos Kev Si te interesa El Ford Ranger Normalmente nos llegan Los Rangers 2017 Para arriba Es muy raro Que nos lleguen Modelos anteriores Pero bueno Me puedes dejar la palabra Ranger Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información Vamos a mostrar Volkswagen T1 Si te interesa El Nissan Kicks Te recuerdo 1.800 kilómetros 315 mil pesos Hay que comunicarse Brian Sherwood Que también está disponible Y si tienes algún auto A la venta Nos comentas Que auto tienes A la venta Con año Modelo Presto y kilometraje Y si requieres Que algún asesor Se comunique contigo O requiere la lista De inventario Y estás conectado En Facebook Nos dejas la palabra Inventario Con tu Whatsapp De contacto Y te mandamos También toda la información Y el Golf Rojo 245 mil 2016 Y saludos Pato Muy buena tarde 50 mil pesos De bono disponible 370 mil Te quedarían 320 mil pesos 2018 Volkswagen T1 En versiones Trainline Disponible Saludos Francisco Le pasamos ahí Tus saludos a Karen Este viene Volkswagen T1 Con 23 mil kilómetros 2018 Con rin de aluminio Motor turbo Espejo con lo direccional Contamos con los interiores En tela La transmisión DSG El volante multifuncional Con sus cambios de velocidad Por medio de paleta Y el sistema de audio Con botones físicos Y viene también Con pantalla de touch El aire acondicionado Y contamos también Con el freno de mano Electrónico Y sistema Autostar Stop disponible Recuerda que trae Un bono de 50 mil pesos Por si te interesa Nos dejas la palabra T1 Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Todos los detalles Y Marco Si te interesa El Volkswagen App Nos puedes dejar La palabra App Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información Damos un segundito Y te paso el Volkswagen App Déjame te paso el precio Del Jeep Rancher Ok Y del Volkswagen Beetle Que también tenemos disponible Y de Jettas Tengo Jetta Turbo Diesel Jetta CMK7 El Jetta Turbo Diesel 2015 Lo tenemos en 235 mil pesos Los Jetta 2019 Y tengo Jetta 2017 El 2017 te lo llevas En 230 mil Viene ese Viene Y el Jetta 2019 De 355 mil 275 mil Y 290 mil pesos El Volkswagen T1 370 mil Trae bono de 50 mil Te quedarían 320 mil pesos Para el Volkswagen T1 Messi Nos dejas la palabra T1 Con tu Whatsapp de contacto O te comunicas por Whatsapp Y salva Tengo dos Volkswagen Ventos Vento Highland 2020 De 240 mil O Vento Comfortline 2020 De 220 mil pesos El Jetta clásico Lo tengo en otro punto de venta Déjame la palabra Jetta clásico Con tu Whatsapp Y el Volkswagen Digo el Grand Cherokee versión Este viene 6 cilindros Déjame te confirmo Lo tenemos el Grand Cherokee Y lo tenemos en el modelo 2014 Te lo llevas en 408 mil Creo que es el de 8 cilindros este Déjame te confirmo 408 mil pesos Para el Jeep Grand Cherokee Disponible Si lo quieres ver por dentro Nos comentas Con muchísimo gusto Te apoyamos Vicente Te mandamos toda la información Recuerda que están conectados Los asesores Si quieres ver los Jetta Los tengo en la parte de acá abajo Les puedes dejar la palabra Jetta Con tu Whatsapp de contacto Aquí tengo los dos Volkswagen Pasa Versiones Sport Y allá tengo los Volkswagen Jettas Y también tenemos disponible Mini Coopers Y los Volkswagen Ventos O Suzuki Cias Disponibles Y el Volkswagen Viro Versiones Sound Color naranja 200 No 318 mil Y bono de 25 mil 23 mil kilómetros 318 mil Con bono De 25 mil pesos Saludos Salva Si te interesa el Vento 2020 Nos dejas la palabra Vento Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información O te comunicas por Whatsapp A los teléfonos que tenemos En la descripción del video Y recuerda que si buscas autos Para plataforma digital Uber, Bit o Didi No dejas la palabra Plataforma digital Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos la lista De todos los autos Que tenemos disponibles 8 cilindros La versión Summit Para el Jeep Ryan Cherokee 2014 Dame un segundito Y te lo mostramos Y este lo tenemos En versión Comfortline 2019 De 190 mil pesos 190 mil También tenemos El Volkswagen Gold Disponible Pero bueno Nos preguntaban por el Volkswagen Es la versión Connect Te lo llevas con enganche Del 20% Y también recuerda Que te pueden tomar Tu auto cuenta Lo tenemos en 2018 210 mil pesos Con bono De 25 mil pesos 210 mil Con un bono De 25 mil pesos Por si te interesa El Volkswagen App Nos dejas la palabra App Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Todos los detalles Y si buscas el Jetta clásico Te mando a buscar La información Terminando la transmisión En vivo Recuerda que nos puedes Dejar la palabra Inventario Con tu Whatsapp de contacto Te mandamos la lista De todos los autos Que tenemos disponibles O si te interesa Cualquier vehículo Aquí de Fersan Motors En Ixtapaluca Sobre carretera México Cuautela Número 301 En la cronera Santa Bárbara Perdón Ixtapaluca Te puedes comunicar Por Whatsapp Y te mandamos también Todos los detalles Y también te comentamos Si no tenemos el auto En este punto de venta Te podemos conseguirlo Sin problema Tenemos más de 5 mil Autos disponibles Y la veo 155 mil 2016 155 mil En el modelo 2016 Oscar Vamos a la parte De abajo Para mostrarte Los Volkswagen Passat Son versiones Sport Tengo Jetta CMK7 Y Jetta CMK6 El App viene con dos años De garantía El Mini Cooper 2013 De 238 mil pesos Y bueno Tenemos varios Mini Cooper Disponibles Tengo los Golf Y en un momento Vamos a ir a la parte De atrás de la agencia Donde tenemos Más unidades Disponibles Recuerda Si tienes algún presupuesto O buscas algún auto En específico Nos comentas Con muchísimo gusto Te apoyamos Acá tenemos El Volkswagen Golf 245 mil 2016 En transmisión manual Transmisión manual Por si te interesa El Volkswagen Golf Perdón No te dejas la parada Golf Con tu Whatsapp De contacto O te comunicas Al 55 25 66 68 56 Están conectados Los asesores Aquí en la transmisión En vivo Aprovecha y coméntanos Que auto buscas O que auto tienes a la venta Y el Nissan Tida Versión Sedan 2016 58 mil kilómetros En 155 mil pesos 155 mil Allá tenemos El otro Mini Cooper También disponible Te comentaba Hay más autos No tengo todos los autos Para mostrar Por si requieres La lista de inventario No te dejas la parada Inventario Con tu Whatsapp De contacto Y te mandamos también Todos los detalles El Nissan Tida Contramisión manual Sistema de audio Entrada para CD Aire acondicionado Encendido por medio de llave Viene con vidrios manuales En la consola central Nuestros dos portavasos Y viene también Con los interiores En tela Disponibles Saludos Ulises Ahí vamos a mostrar Los Volkswagen Passat Tenemos Passat En versiones Sport Recuerda que si También tenemos Los autos demos De la marca Volkswagen Si requiere la lista Si requiere la lista De autos demos No dejas la palabra Demo con tu Whatsapp De contacto Y te mandamos la lista De todos los autos demos Que tenemos De la marca de Volkswagen Disponibles Vamos a mostrarte Los autos que tenemos En la parte de acá abajo Tenemos Suzuki Tenemos Volkswagen Jetas Tenemos los Jetas Turbo Diesel Tenemos el otro Mini Cooper De tres puertas Si te interesan los minis No dejas la palabra Mini con tu Whatsapp De contacto Y te mandan también Toda la información Y Arjenis Aquí deja la palabra Demo con tu Whatsapp De contacto Para plataforma digital Mira vamos a subirnos A este Suzuki Sias Este lo vas a encontrar En 170 mil 2016 También te va a funcionar Para plataforma digital Está cerrado Deja que nos abran El Suzuki Sias Y te lo mostramos A detalle Y Luis te mando La lista de inventario Podemos abrir el Sias Y te comentaba El Mini Cooper 2013 Doscientos quince mil pesos Doscientos quince mil Tenemos enganches Desde el veinte por ciento Bueno hay algunos autos Demos que te los puedo llevar Con enganche del diez por ciento Pero bueno hay que estar bien En buro de crédito Y comprobar ingresos Tenemos ahí diferentes opciones Disponible La Jeep Ranchero Que viene en versión Summit Ocho cilindros Dos mil catorce Y te lo llevas En cuatrocientos ocho mil pesos Cuatrocientos ocho mil Déjame ver si ya está abierto El Suzuki Sias Si no bueno Ahorita regresamos Para el Suzuki Sias Vamos a mostrarte Volkswagen Passat Tenemos Volkswagen Jetas Y recuerda que también Tenemos el Jetan Turbo Diesel Disponible Hay que comunicarse A los teléfonos Que tenemos En la descripción del video Este Volkswagen Jetta Doscientos treinta mil En dos mil diecisiete Pero bueno Déjame te pasamos El Suzuki Sias Recuerda si quieres ver Algún otro auto por dentro Nos comentas Con muchísimo gusto Te apoyamos Nos encontramos aquí En el área De Dazbel Auto El área de autos usados Garantizados De Fersan Motors Aquí en Iztapaluca Sobre carretera México Cuáutula Número trescientos uno Pero bueno El Suzuki Sias Con transmisión automática Sistema de audio Volante multifuncional Interiores en tela Y viene con vidrios eléctricos Te lo llevas en ciento setenta mil Cuenta con rin de aluminio También disponible Nos puedes dejar La palabra Plataforma digital Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información El Jetta Comfortline Doscientos treinta mil En transmisión manual O tenemos el Jetta Turbo Diesel Dos mil quince Color negro Te lo llevas en Doscientos treinta y cinco mil pesos Y Eric Las F-150 Las tengo en otro punto de venta Déjame la palabra F-150 Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información O si nos dejaste La palabra inventaria Con tu Whatsapp de contacto Te mandamos la lista De todos los autos Que tenemos disponibles Con año, modelo, precio Y kilometraje Los Volkswagen Passat Déjame te muestro Los Passat Y vamos a ir a la parte De atrás de la agencia Este lo tenemos En trescientos noventa mil pesos Con bono de treinta mil pesos Son Passat En versiones Sport El azul También lo tenemos En cuatrocientos mil Viene también en dos mil dieciocho Y trae un bono De cuarenta mil pesos Pero déjame te mostramos Son igualitos Por dentro Solamente cambia el color exterior Viene con su Quema Coco Versiones Sport Seis mil novecientos kilómetros Motor de cinco cilindros Dos punto cinco litros Con acabados en cromo Los acabados en piano Al exterior Los acabados en lujo Al interior Y contamos también Con un sistema de audio Con pantalla Si te interesa Recuerda que nos puedes dejar La palabra inventario Con tu Whatsapp de contacto O el nombre del auto Que te gustó Y te mandamos toda la información Saludos el águila Saludos hasta California Recuerda que nos encontramos Aquí en Ixtapaluca Y no importa Si te encuentras en otro estado De la República de México Te puedes llevar los autos En plan de financiamiento Tenemos también Las promociones De los autos De la marca de Volkswagen Con comisiones por apertura gratis Y seguros promocionales Y también saludos León Saludos desde Hidalgo Estamos aquí cerquita de Hidalgo Y viene con sus bolsas De aire interiores en piel Haciendo su composicionamiento electrónico Motor de cinco cilindros En transmisión automática Nos dejas la palabra pasar Con tu Whatsapp de contacto O nos dejas la palabra inventario Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información Pero bueno Vamos a la parte de atrás De la agencia Para mostrarte Volkswagen Golf Tengo el Golf en versión GTI Acá tenemos más Volkswagen Jettas De trescientos diez mil pesos Versiones Trinand Motores 1.4 Turbo De este lado Tengo otro Jettas Trinand Trecientos diez mil Con bono de veinticinco mil pesos Y también te mandamos La lista de los Volkswagen Golf Y te recuerdo El Whatsapp de contacto Cincuenta y cinco Veinticinco sesenta y seis Sesenta y ocho cincuenta y seis Lo tienes en la descripción del video Y excelente like Y la recuerda Que también tenemos Un punto de venta En California Ya en Santana, California Pero bueno Vamos a mostrar los autos Que tenemos en la parte de atrás Te recuerdo Los teléfonos de contacto Los tienes en la descripción del video Si nos dejaste la palabra inventario Con tu Whatsapp de contacto Te mandamos también En toda la información Ahí tienes el Mini Cooper De doscientos quince mil pesos También tres puertas Y acá tenemos en Santana Tenemos el Golf en color rojo Y es por acá atrás Mirábamos de este lado, Karen Y ahorita vamos a regresar Para mostrarte Todas las demás unidades Que tenemos disponibles Recuerden Están conectados los asesores Aquí en la transmisión en vivo Puedes dejarla para inventario Con su Whatsapp Y les mandamos la lista De los autos Que tenemos disponibles Vamos a la parte de la bodega Gracias Buenas tardes Y te comentaba Este también lo tenemos disponible Volkswagen Tiguan Déjame te lo mostramos ¿Tienes alguna Amarco ahorita? ¿O están a llegar apenas? Van a llegar apenas las Amarocs Los que buscan pick up Nos dejan la palabra Amaroc Con su Whatsapp de contacto ¿En versión qué verdad? Este es Airline El Volkswagen Tiguan Versiones Airline Disponible Dame un segundito Si quieres Karen Este lo tenemos en Déjame ver Color naranja habanero 2019 Te lo llevas en 480 mil pesos 480 mil El Golf rojo Viene en transmisión manual Es un 2016 Versión Comfortline Y lo tenemos en 245 mil Dame un segundito Karen Déjame te muestro El Volkswagen Tiguan En versiones Airline Con motor turbo Tenemos nuestro emblema Airline Los rines deportivos En aluminio Cuenta con sensor de apertura De puerta Y es el color naranja Habanero Viene también con sus interiores en piel Asientos con posicionamiento electrónico Volante multifuncional Y los cambios de velocidad Por medio de paleta Ahí los tienes Si te interesa El Volkswagen Tiguan Tenemos algunas opciones disponibles Nos puedes dejar la palabra Tiguan Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información Te recuerdo que están conectados Los asesores Aquí en la transmisión en vivo Hay que comunicarse Al 55 25 66 68 56 Y te mandan también Todos los detalles Te repito Volkswagen Tiguan Comfortline Airline 2019 19 mil kilómetros 480 mil El enganche del 20 Estaríamos hablando 92 mil pesos Aproximadamente de enganche Hay que comunicarse por Whatsapp Osito Bimbo Te mandamos la lista de inventario Los demás autos Los tenemos en la parte de acá atrás Y muchísimas gracias Karen que nos apoya el día de hoy Tenemos el área de servicio Por supuesto También en este punto de venta Y te comentaba Para si requiere la lista de inventario O que algún asesor Se comunique contigo Déjala parar inventario Con tu Whatsapp de contacto Acano Y te mando esta lista Que tenemos con año Modelo Precio Y kilometraje Tenemos muchísimas Unidades disponibles De este lado tengo más autos El Golf GTI Lo tenemos en 2019 Viene color blanco 2.0 Turbo De 480 mil pesos Para Volkswagen Golf En versión GTI Disponible Saludos Vane Muy buenas tardes Y tenemos la lista de inventario Esta lista que traigo aquí a la mano Te la podemos compartir por Whatsapp Nos puedes dejar la parar de inventario Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos toda la información Déjame ver Aquí tenemos el Jetta GLI Pero bueno Este es nuevo El Jetta GLI 2.0 Turbo El Golf GTI Si lo tenemos en semi nuevo Disponible Nada más danos un segundito Que llegamos aquí a la parte de atrás Y en un momento regresamos Para mostrarte El Golf en versión GTI Y te comentaba también Para todas las personas Que tengan algún auto a la venta Nos comentan Nos comentas Con año Modelo Precio y kilometraje Que auto tienes a la venta Y con muchísimo gusto Te mandamos también Todos los detalles Y te comentaba Y te comentaba también Si buscas autos Para plataforma digital Uber Bit O Didi Nos dejas la palabra Plataforma digital Con tu whatsapp De contacto Y te mandamos La lista de autos Que tenemos Para plataforma digital Disponible Mira de este lado Tenemos el Golf En versión GTI De estos ¿Cuáles son los que tenemos disponibles? Todo esto de aquí El más dado Si el más dado También está disponible Mira aquí tenemos el vento Tenemos el Golf GTI Vamos a comenzar con el Golf En versión GTI Y también te comentaba Cualquier duda Cualquier pregunta Hay que dejarla para el inventario Con su whatsapp de contacto Y les mandamos también Todos los detalles Pero bueno Aquí va a traer un poquito Karen Yo creo que voy a ir un poquito yo solo Nada más Pero te comentaba El GTI te lo llevas en 2019 2.0 turbo 480 mil pesos 480 mil Y saludos José El último precio para el Golf rojo Lo pueden negociar directamente Con los asesores Comunícate por whatsapp Si te interesa el Golf Hay que comunicarse por whatsapp Y lo pueden negociar directamente Con los asesores Los precios Pero los tenemos abiertos Déjame te muestro por dentro El Golf GTI Y si quieres me esperas aquí Karen Y yo muestro los ventos Muestro los journeys Tenemos Mazda Tenemos muchísimas opciones Este aquí con las piedritas Es un poquito complicado Para que camine Karen Ahí con los tacones Pero bueno Les recordamos también Este Elliot Si buscas Ibiza Déjame la palabra Ibiza Con tu whatsapp de contacto Motor turbo 2019 Pantalla Volante multifuncional Cambio de velocidad Por medio de paleta Los interiores en piel Y viene también con su quema coco Es un Golf en versión GTI Con 50 50 kilómetros Déjame ver el kilometraje Viene con No 16 mil kilómetros El Golf GTI 16 mil kilómetros En 2019 Y si buscas un Ibiza Me dejas la palabra Ibiza Con tu whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información Y te comentaba también Este Si puedes El Mazda 3 Déjame ver en cuanto tenemos El Mazda 3 Este lo vas a encontrar Este si no traigo el precio Déjame preguntar En cuanto tenemos el Mazda 3 128 mil Es 2011 2012 2011 128 mil pesos 128 mil El SEA Toledo Lo mostramos en la mañana Tengo Toledo Es 1.0 Turbo 1.2 Turbo 1.6 Y el 1.4 Me parece Déjame la palabra Toledo Con tu whatsapp de contacto 128 mil pesos Para el Mazda 3 Hay que comunicarse por whatsapp Si buscas Ibiza Deja la palabra Ibiza Con tu whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información Y Emiliano El Beetle Lo tengo en las versiones Don't do do no En las versiones sound disponibles Un Beetle sound 2018 Color naranja Y te lo llevas en 290 mil pesos Y 128 mil Para el Mazda 3 2011 Hay que comunicarse por whatsapp Y osito bimbo Te mandamos toda la información Dale un like A losito bimbo Karen Ahí está Mira el like Para el mejor nickname Que hemos escuchado el día de hoy Para losito bimbo Excelente Ah te comentaba Si te interesa el Mazda 3 No dejas la palabra Mazda 3 Los que buscan autos Para plataforma digital Uber Bit O Didi Tenemos ventos en Highline Y ventos en Comfortline Vienen los dos en gris carbón El Highline Viene en transmisión manual Y el Comfortline En transmisión Triptronic Los tenemos de 240 mil Y de 220 mil pesos También disponibles Las personas que están conectadas En Youtube Ah dame un segundito Saludos Loxo Muy buena tarde Ah que más No hay más Las banquetas Comenta Loxo Saludos Loxo Muy buena tarde Y salud Loxo Muy buena tarde Desde Hidalgo Recuerda Si te interesa cualquiera De los autos Hay que comunicarse por Whatsapp Y el Mazda Está en 128 mil pesos La cameta Volkswagen En color gris Tengo Volkswagen Tiguan En color naranja Habanero En color azul En color negro Y color plata El Tiguan Comfortline 2019 En color plata Te lo llevas en 405 mil pesos Y saludos José El Golf Transmisión manual Lo tengo en la parte Enfrente de la agencia En un momento vamos a regresar Vamos para la Journey Y los Tiguan De la parte de atrás Ahí tienes el GTI Tenemos Polos Y el Mazda 3 Te lo llevas en 128 mil pesos Una versión Sedán Déjame te lo paso rapidísimo Por dentro En transmisión automática En telores en tela Vídeos eléctricos Te lo llevas en 128 mil Claudio Dejame la palabra Mazda 3 Con tu Whatsapp de contacto Te paso los Volkswagen Tiguan Y recuerda Cotizaciones y mayores informes Hay que comunicarse por Whatsapp Y Alejandro Los Ford Focus RS El 2011 Te lo puedo conseguir El Ford Focus RS 2010 Perdón Como unos 400 De 300 a 400 mil pesos El RS 2010 Pero son solamente de contado Y el RS 2017 2016 Andan en promedio De 420 A 550 mil pesos Me puedes mandar el inbox De la página Hams Motors Y con muchísimo gusto Lo revisamos Los Volkswagen Tiguan Color azul 2018 Te lo llevas en versión Trailer De 320 mil pesos Con 17 mil kilómetros 320 mil Y el color plata Te lo voy a pasar por dentro También tenemos las Jornis Y un Chrysler Toning Country También disponible Tenemos un Chevrolet Cavalier 2019 De 220 mil Tenemos Nissan Kicks Tenemos Jeep Ranch Cherokee Tenemos Jornis Nissan Tidas Chevrolet Zabeos Y que más tenemos Dos Mini Cooper Disponible Nos puedes dejar la palabra Mini Cooper Con tu Whatsapp de contacto Y el GTI está apartado Pero te podemos conseguir Otro GTI sin problema ¿Con cuánto podemos apartar Los autos? 5 mil Con 5 mil pesos Podemos apartar el auto Si te gustó el Mazda 3 Puedes marcar Te pasan las cuentas Para depositar de aquí En la agencia Y lo apartas con 5 mil pesos Pero déjame Te muestro este Volkswagen Tiguan Y el GLI En transmisión manual No Tengo GLIs En 2012 2014 2020 Pero solamente En transmisión automática En transmisión manual No tenemos disponible Tengo un Golf 2016 En transmisión manual 1.4 turbo Que te lo llevas En 245 mil pesos Y recuerda Si requieres La lista de inventario Que traigo a la mano Nos deja la palabra inventario Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos Toda la información Y te comentaba también Este Tenemos el volante multifuncional Viene con sus cambios De velocidad por media paleta Es un motor turbo Con sistema de audio Con pantalla touch Botones también Sensibles Y viene con la transmisión DSG El aire acondicional El freno de mano electrónico Interiores en piel Totalmente eléctrico Si te interesa Nos deja la palabra Tijuana Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos Toda la información Tenemos muchísimas Muchísimas opciones Disponibles Hay que comunicarse Por Whatsapp O bueno Nos deja la palabra inventario Con tu Whatsapp de contacto Vamos a regresar A la parte de enfrente Déjame te paso rapidísimo Las journeys Los Crystorning Countries Que también tenemos disponibles Los journeys Los vas a encontrar En versiones SXT Plus Color blanco 2018 De 348 mil pesos Si te interesan los journeys Nos puedes dejar la palabra Journey Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información Ingeniero Eduardo Te mandamos toda la información También Tengo Volkswagen App Tenemos Cavalier Y te comenté El otro Journey SXT 2015 Color rojo 215 mil pesos 215 mil para Journey SXT Si lo quieres ver por dentro Nos comentas Déjame preguntar Ahora en cuanto tenemos Ah si trae precio El Crystorning Country Este lo tenemos En 2013 De 265 mil pesos Es la versión Limited Disponible Y Rodrigo Tengo 4 Volkswagen En Tiguan Los vas a encontrar En precios De 320 mil 315 mil 480 mil Y 405 mil pesos Tenemos 4 Volkswagen Tiguan Tengo la versión Aeroline disponible Y si te interesan los Tiguan Puedes dejar la palabra Tiguan con tu Whatsapp de contacto Están conectados aquí los asesores en la transmisión en vivo Y como vamos Karen Y te comentaba Volkswagen Gol Bueno si buscas autos para plataforma digital Uber, Bit o Didi No dejar la palabra plataforma digital Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también toda la información Este color rojo es el Volkswagen Gol Tenemos 2 Volkswagen Gol Este lo vas a encontrar en versiones Trayland 2019 Lo tenemos en color blanco, color rojo De 185 mil y de 192 mil pesos El Mazda con cuanto de enganche O es solamente con tal Mazda 2011, 20% de enganche Lo tenemos en 128 mil Estaremos hablando de 20, 26 mil pesos Proximadamente 26 mil pesos de enganche Para el Mazda 3 Hay que comunicarse por Whatsapp Y te mandan la información Israel, tengo que metas como Volkswagen Tiguan Tenemos este El G-Brand Cherokee Y las camiones familiares Como Journey's Y el Chrysler Turning Country También disponible Saludos Jaco Te mandamos la información De los autos para plataforma digital Ventos, Polos Tenemos el Golf versión GTI Golf en transmisión manual 2016 El GTI viene 2019 Pero bueno Alguna duda Alguna pregunta De los autos que tenemos aquí Antes de irnos a la parte de enfrente De la agencia Y recuerda también Los teléfonos de contacto Si FIAS Tengo el Golf 2.0 Con motor de inyección directa Con turbo El 2.0 El GTI Te lo llevas en 480 mil pesos O el 1.4 Turbo 2016 Color rojo En transmisión manual Te lo llevas en 245 mil pesos Tenemos dos Golf disponibles Los teléfonos de contacto Los tienes en la descripción del video 55 25 66 68 56 Hay que comunicarse por Whatsapp Pero vamos a la parte de enfrente Para mostrarte los demás Golf Que tenemos disponibles Y recuerden Que Karen nos está apoyando El día de hoy Y puedes mostrar las Journey Dame un segundito Karen Déjame te paso rapidísimo Las Journey por dentro Tengo color rojo Lo vas a encontrar Mira el Journey SXT Plus 2018 color blanco De 348 mil Y el color rojo SXT 2015 De 215 mil pesos Voy a ir a la parte de enfrente De la agencia Para mostrarte los Mini Cooper Los otros Golf Y si buscas el Mazda 6 Déjame la palabra Mazda 6 Con tu Whatsapp de contacto Y te mando la información Pantalla, interiores en pie Transmisión automática Vidrios eléctricos Y si los buscas de 3 filas Nos comentas Con muchísimo gusto Te conseguimos los Journey De 3 filas también De 2 o de 3 filas Te los podemos conseguir sin problema Y recuerda también Los teléfonos de contacto Los tienes en la descripción del video Jerry En la mañana mostrarlos Kia Rio Tengo versiones Hatchback Y versiones sedán De Kia Rio Esta viene para 7 pasajeros Con interiores en tela Sistema de audio Con pantalla El volante multifuncional Y el sistema Engine Star Stop También disponible Si te interesan los Journey Hay que comunicarse por Whatsapp Pero vamos a la parte de enfrente De la agencia Vamos a la parte de enfrente Para mostrarte las demás unidades Que tenemos disponibles Y te recordamos Los teléfonos de contacto Los tienes en la descripción del video Jetta Tengo turbodiesel También disponible el día de hoy Tengo Jetta turbodiesel Tenemos también los Jetta Buenas tardes Tenemos Jetta en turbodiesel Jetta 1.4 turbo Tenemos Jetta también En versiones 1.4 turbo El 2.5 litros Tenemos bastantes opciones El día de hoy Andrés Los tengo en la parte de enfrente De la agencia Vamos de que lado Pero bueno Te recuerdo Si te urge la información Déjala para el inventario Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Todos los detalles Te recuerdo Están conectados los asesores Aquí en la transmisión en vivo Y nos encontramos En el punto de venta De Dasbel Auto De Volkswagen Fersand Motors Aquí en Iztapaluca Sobre carretera México 4 La número 301 Este es el área de nuevos Tenemos ahí los polos Tenemos los Jetta GLI Pero estos son nuevos Vamos a mostrarte Los autos seminuevos Que tenemos en el área De Dasbel Auto Que es el área De autos usados Garantizados Acá tenemos el Volkswagen Tiguan En color naranja La versión Aeroline Disponible 2019 Dame un segundito Y te lo vamos a pasar También saludos Marcos Muy buena tarde Recuerden Están conectados los asesores Aquí en la transmisión en vivo Por si dejaron la palabra inventario Con su Whatsapp de contacto Les mandamos también Toda la información Si estás conectado en Youtube Tienes alguna duda Alguna pregunta Nos comenta Saludos Ari Los Mazda 6 Los tengo en otro punto de venta Andan como en 250 mil para arriba Y el Aveo Lo tenemos en 155 155 mil pesos Para el Chevrolet Aveo La combi No sé si se vaya a vender Ahorita preguntamos Pero tenemos el Volkswagen Tiguan En versiones Aeroline Disponible Déjame te paso rapidísimo El Tiguan Y vamos a ir a la parte de afuera Tengo los Mini Cooper Tenemos los Golf Y también tenemos los Volkswagen Jetas Este Tiguan Aeroline Te lo vas a llevar en versión Bueno modelo 2019 Con 19 mil kilómetros 480 mil pesos Cuenta con motor turbo Cambios de velocidad por medio de paleta Techo panorámico Luces en LED Contamos con los rines deportivos Faltos en tiniebla Los acabados en piano Los acabados también en cromo Disponible Si te interesa el Tiguan Aeroline Nos dejas la palabra Tiguan Aeroline Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos toda la información Pero bueno Vamos a mostrar los autos De la parte de afuera Y recuerda también Teléfono de contacto Lo tienes en la pantalla 55 25 66 68 56 Acá tenemos los Mini Cooper Tengo los Suzuki Sias Y el Golf Que te comentaba Ahí vamos para el Jeep Grand Cherokee El Grand Cherokee Viene versión Summit De 8 cilindros disponibles Este te lo vas a llevar En 245 mil Transmisión manual Con 150 caballos de fuerza Es una versión Comfortline En 2016 Si te interesa No dejas la palabra Golf Con tu Whatsapp de contacto Que era Los Amaroks Apenas nos van a llegar Si nos van a llegar Amaroks Esos los Amaroks Andan en promedio 350 mil pesos Vamos a caminar Hasta el final Para el Jeep Grand Cherokee Para que puedas conocer Un poquito de los autos Que tenemos disponibles Recuerda que hay más autos En la parte de afuera Tenemos los Jetas Tengo Jetas en turbodiesel El Mini Cooper El Mini Cooper 238 mil El Aveo Lo tenemos en 155 mil pesos Perdón 2016 El Volkswagen Up Viene con su bono De 25 mil pesos Volkswagen Up 210 mil 2018 Pero te quería mostrar Recordamos que si tienen Algún auto a la venta Aprovecha la transmisión En vivo Y nos comentas Que auto tienes a la venta Con año Modelo Precio Y kilometraje O si te urge la información Te comunicas directamente A los teléfonos Y también mira Si Amarok Demos equipados Y emplacados Los tenemos disponibles En cuanto los tenemos Ulicia Si nos puedes compartir Aquí el precio Y el Viro Es la versión Sound Dábamos un segundito Y te lo voy a mostrar Déjame te paso El Jeep Ryan Cherokee 2014 Ocho cilindros Viene también Con acabados en cromo Su sensor de apertura De puerta Igual en los acabados En piano Al exterior Cuenta con los interiores En piel Bastante cómoda Ya no se va a querer Bajar Karen Y tenemos también El volante multifuncional Disponible Con los cambios de velocidad Por medio de paleta Tenemos nuestras dos tomas De aire Bueno las ventanillas De aire y condiciones Alrededor del sistema De infuerte tenimiento Con una pantalla Con clima también disponible En la consola central Tenemos aquí dentro Mira las conexiones De USB SD card 12 volts Y la transmisión automática Diferentes modos de manejo Tenemos asistente pendiente Recuerda que es la versión Summit Ocho cilindros Con quemacoco 2014 Y te lo llevas En cuatrocientos Ocho mil pesos Cuatrocientos ocho mil Para el Jeep Ryan Cherokee Hay que comunicarse Por Whatsapp Te mandamos la lista De los Mini Cooper Y Adrián Tengo Golf GTI 2019 El 2016 No se si lo tenga disponible todavía Me puedes mandar el inbox A la página de Hams Motors Y con muchísimo gusto Lo revisamos Pero déjame te paso El Volkswagen Beetle La versión Sound disponible Saludos Ari Si estás conectado en Youtube Ahí si puedes comunicarte Por Whatsapp Por favor Porque por Youtube No se porque se borran Los comentarios Terminando la transmisión en vivo Youtube nos borra Todos los comentarios Entonces ahí estoy perdiendo Los teléfonos de contacto Pero te puedes comunicar Por Whatsapp Si tengo el Nissan Tida También disponible Dame un segundito Te voy a mostrar El Volkswagen Beetle 2018 Que viene con 23 mil kilómetros Es una versión Sport Con el paquete Sound Que es un sistema de audio Más premium Y tenemos un bono De 25 mil pesos Bono de 25 mil Para el Volkswagen Beetle Versión Sound Color naranja Habanero Que la verdad El color estaba Bastante exótico Es el mismo que tenemos En el Volkswagen Tiguan R-Line Luces en LED Faros en tiniebla Nuestra línea en cromo También disponible El ring deportivo Cuenta también con sus puertas Sin marco El espejo Con luz direccional También con nuestra raya En cromo El alerón Perdón También viene disponible En color naranja Habanero Y un poco de acabado En piano Recuerda que es un motor De 5 cilindros 2.5 litros Y te lo llevas Con el enganche Del 20% Y tenemos un bono De 25 mil pesos A los interiores Vamos a encontrar Nuestra placa De Sound Es una puerta Bastante amplia Por lo cual No vas a batallar para nada Para subir Tenemos los interiores en tela Con sus bolsas diaria Los acabados también en piano El sistema de audio con pantalla El volante multifuncional La transmisión manual El aire acondicionado Y el sistema Engine Star Stop También disponible Si te interesa El Volkswagen Beetle Sound Nos dejas la parada Beetle Sound Con tu Whatsapp de contacto Los centras y los Kia Rio Los tengo en otro punto de venta Los mostramos en la mañana A 2018 318 mil Y bono De 25 mil pesos Recuerda Si requieres la lista de inventario Con año, modelo, precio y kilometraje Nos dejas la parada Inventario Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos Toda la información Y si estás conectado en Youtube Hay que comunicarse por Whatsapp Este Para que les pasen todos los detalles Tijuana con bono de 50 mil Esa tenemos en 370 Si verdad 370 mil Con bono de 50 mil pesos Tenemos los polos De 190 mil El otro de 240 mil Versiones de Sound & Sound El Volkswagen NAP De 210 mil Con bono de 25 mil El AVO 2016 De 155 mil Y el Nissan Tida Mira lo tengo de este lado Si quieren ver algún Mini Cooper Nos comentas El Nissan Kicks Te lo llevas en 315 mil Y el Nissan Tida Color plata Este lo tenemos En modelo Sense 2016 58 mil kilómetros 155 mil pesos 155 mil Hay que comunicarse por Whatsapp Víctor Si tenemos el plan de financiamiento Con enganche del 20% 48 mensualidades Autos demos Creo que pueden entrar Con enganche del 10% Y tenemos un plan de financiamiento También si estás mal En burro de crédito Hay que comunicarse por Whatsapp Y te mandan también Toda la información El Jetta 2015 Lo tengo en versión Turbo Diesel Es un Jetta Turbo Diesel 2015 Color negro De 235 mil pesos Ese color vino Es el Nissan Kicks Este Golf Es el de 245 mil pesos Y el Nissan Kicks Lo tenemos en cuanto Karen Perdón 315 mil 315 mil 1.800 kilómetros Únicamente 1800 kilómetros Para el Nissan Kicks 315 mil Y viene en el modelo 2020 Modelo 2020 Motor 1.6 Y viene también Con este Bueno motor 1.6 Cuatro cilindros Y el plan de financiamiento Del 20% Erasmo Te mandamos toda la información Y Víctor Es un Nissan Kicks Y Gerardo Volkswagen Tiguan Tengo 4 Volkswagen Tiguan Disponibles Tengo versión Trail Bueno tenemos Tiguan De 320 mil De 315 mil De 405 mil Y Tiguan R-Line De 480 mil pesos Con el enganche Desde el 20% Nos puedes dejar la palabra Tiguan Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información Y los Mini Cooper ¿Cuál te gustó más Karen? ¿El color negro o el color azul? El negro Ok vamos a mostrar el negro Vamos de este lado Mira 2013 238 mil pesos Para el color azul Del Mini Cooper Recuerda Si buscas alguna versión De Mini Cooper Nos comentas Con muchísimo gusto Te apoyamos De este lado Tenemos el otro Mini Cooper En color negro También disponible Y recuerda Que lo vas a encontrar Aquí en First Sand Motors La ubicación Nos encontramos Damos un segundito Aquí en esta paluca Nos puedes dejar la palabra Inventario Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Todos los detalles Si se revisa buró Si en todos los puntos De venta se revisa buró Si estás mal En buró de crédito Hay que dejar la palabra Mal buró Con su Whatsapp de contacto Y con muchísimo gusto Los apoyamos Es un plan especial Es un plan especial Para las personas Que están mal en buró de crédito Y este 2013 Lo tenemos En 215 mil pesos El otro Mini Cooper Vamos a mostrarlo por dentro Es la versión All Black Viene con su rienda de aluminio Farazón tiniebla Tenemos nuestras líneas en cromo Y viene también En plan de financiamiento Estamos hablando De 25 No, de 20 40 43 mil pesos De enganche Aproximadamente Para el Mini Cooper Tenemos nuestras puertas Sin marco Con manejas en cromo Y contamos con una transmisión Automática El otro El azul Viene con un sistema De audio Con pantalla Touch Este viene también Con este Ahora si con el Como se llama El velocímetro mecánico Tenemos la transmisión automática Los dos portavasos Los acabados en aluminio Acabados en piano El volante multifuncional Y viene también Con interiores en tela Y bolsas de aire Disponible Hay que comunicarse por Whatsapp O nos dejas la palabra Mini Cooper Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información Rosy Si tengo 20 mil Y estoy mal en buró de crédito Hay algo Déjanos un Whatsapp de contacto Y un asesor te va a explicar Cómo funciona el plan de financiamiento Y te va a confirmar Si tenemos algo para ti En este momento Con enganche de 20 mil Y estando mal en buró de crédito No te preocupes Hay que comunicarse por Whatsapp Para que el asesor Te pueda apoyar sin problema Y Alejandro Te mandamos la lista de inventario Te recuerdo La transmisión en vivo Está por Facebook Y está por YouTube Ah también Le van a perder Suban los precios Comenta Juan Saludos Juan Muy buena tarde Si tienes algún presupuesto Nos puedes dejar Cuál es tu presupuesto Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Todos los detalles Y si quieren ver algún Jetta En su suquisilla Es un Passat Nos comentas Y con muchísimo gusto Te apoyamos Vamos de este lado nuevamente Karen Te comentaba Te comentaba también El Golf Tengo GTI En transmisión DSG Y esta versión Perdón Tengo el otro Golf El 1.4 Turbo Con transmisión manual 2016 2016 Para este Golf Si lo quieres ver por dentro Coméntame Con muchísimo gusto Te apoyamos Edgar Te mandamos la información De los Mini Cooper También Si tienes algún auto a la venta Nos comentas Y con muchísimo gusto Te apoyamos Vamos a mostrar Volkswagen Tiguan En color negro Que tenemos en la parte de atrás Ah Tengo 40 mil Víctor Si tenemos enganches De 40 mil pesos Sin problema Por ejemplo Te podrías llevar Un Chevrolet Aveo Este lo tenemos En 155 mil Que serían aproximadamente 20 32 mil pesos Aproximadamente El Volkswagen Polo De 240 mil Te lo puedes llevar Con un enganche De 48 mil pesos Y el Polo De 190 mil Te lo llevas Con un enganche De 38 mil pesos Si tenemos autos Con un enganche De 40 mil Déjanos la palabra Enganche 40 mil Con tu Whatsapp De contacto Y con muchísimo gusto Te apoyamos Hay que comunicarse Teléfonos de contacto Y te recuerdo también Si te interesa La lista de inventario Esta lista que traigo a la mano Con año modelo Pero si que lo me traje No dejas la palabra inventario Con tu Whatsapp De contacto Y te mandamos En este momento Toda la información Si algún asesor No te pasa la información Por favor Ponnos carita enojada Me mandas un inbox A la página Hams Motors Y yo con muchísimo gusto Lo voy a revisar Con los gerentes De cada punto de venta Pero vamos a mostrarte Este Volkswagen Tiguan Con bono De 50 mil pesos Lo tenemos en 370 mil Es un modelo 2018 Que te quedaría En 320 mil pesos Víctor Los Kia Rio Y los Nissan Sentra Los tengo en otro punto de venta Déjame ver Si tengo algo de Nissan aquí Creo que no tengo nada de Nissan Pero bueno Si tengo Nissan Sentra Tengo Nissan Sentra CR Tengo Nissan Sentra Nismo Tengo también Los Kia Rio Hashback Kia Rio Inversiones Sedan Mándame inbox A la página Hams Motors Con muchísimo gusto Te apoyamos Y saludos César Muy buena tarde Si estás mal en buró de crédito No podemos conseguir Cualquier tipo de auto Recuerda que el mal buró de crédito Es únicamente Para algunos puntos de venta Por ejemplo Aquí tendríamos Polos Tenemos Jetas Tenemos Up Tenemos Golf Tenemos Mini Cooper Si te encuentras mal en buró de crédito Porque ahorita me pusieron Mazda 6 con mal buró Hay que mandar a buscar Mazda 6 A ver si lo tenemos En algún punto de venta Donde no se revisa buró Pero es más complicado Si te encuentras mal en buró de crédito Pero bueno Te podemos enviar Algunas otras opciones Y también te comentaba Salud Roy Muy buena tarde Ah Que más Ya se me fue Ya se me fue Ya estamos Bueno bueno En 50 mil Motor turbo 1.4 turbo Versión DSG Bueno transmisión DSG Freno a mano electrónico El sistema auto-stress Para el ahorro de combustible Los acabados en piano El volante El volante multifuncional Cambios de velocidad Por medio de paleta Aquí las paletitas Ahí lo tienes Y tenemos también El sistema de audio con pantalla Es una pantalla touch Con acabados en piano Y podemos sincronizar también Nuestro teléfono Tenemos diferentes aplicaciones De Volkswagen Cuenta también con sus tres controles De clima De aire acondicionado El control de ¿Cómo se llama? De temperatura El control de velocidad Y el control de salida de aire Ahí lo tienes Interiores en tela Tenemos cuatro Volkswagen Tiguan Nos dejas la palabra Tiguan Con tu WhatsApp de contacto Y saludos Sergio Le mandamos tus saludos a Karen Si tenemos Suburban Tengo Suburban sin blindar Y Suburban blindada Me dejas la palabra Suburban Con tu WhatsApp de contacto Y te mando la lista de la Suburban Los tengo en otro punto de venta Ahorita lo más grande que tenemos Es un Jeep Rancher Ok Versión Summit 2014 Ocho cilindros disponible Por si te interesa el Jeep Rancher Ok Nos dejas la palabra Jeep Rancher Ok Con tu WhatsApp de contacto Saludos Gogo Le pasamos tus saludos Dale un like a Gogo Que siempre se conecta en YouTube La verdad en YouTube Batallamos muchísimo Para hacer transmisiones en vivo Más que todo para leer los comentarios No sé por qué con YouTube Se batalla bastante Pero bueno A los que están conectados en YouTube Les mandamos un like Muchísimas gracias por su apoyo Y si tienes algún auto a la venta Nos comentas ¿Qué auto tienes a la venta Con año, modelo, precio y kilometraje? Beetle Sam Bono de $25,000 2018 Te lo llevas en $318,000 Y el Jeep Rancher Oque 2014 Versión Summit Ocho cilindros $408,000 $408,000 Víctor Te mando la información De los Centras y los Kia Río Terminando la transmisión en vivo Y saludos Tony ¿Qué autos se pueden sacar? En este punto de venta Cualquier auto se puede sacar Si estás mal en buró de crédito Pero es únicamente Para este punto de venta Recuerda que son Algunos puntos de venta Donde no se revisa buró O donde tenemos un plan Para las personas Que están mal en buró de crédito Hay que dejar la palabra mal buró Con su WhatsApp de contacto Y con muchísimo gusto Los apoyamos ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Volkswagen Gol Había dicho Polos Volkswagen Gol De $190,000 Tengo dos Gol El color rojo Y color blanco Tenemos Journey Tenemos Credit Union Country Tenemos Cavaliers Tengo Golf En versión GTI También disponible Mira vamos a subirnos al Gol Este lo tenemos En versión Hatchback Es la versión Trailland 2019 Transmisión manual Y te lo llevas Tenemos uno de $185,000 Y otro de $192,000 Y Víctor Este punto de venta En específico Es Fersan Motors Aquí en Ixtapaluca Sobre carretera México Cuautra Número 301 En la colonia Santa Bárbara Ixtapaluca En el estado de México Es la ubicación De este punto de venta Por Whatsapp Te lo podemos compartir Sin problema En la parte de afuera Tengo Jetta Tengo Volkswagen Passat Y Suzuki SIA También disponible Y te comentaba Este Volkswagen Gol Lo tenemos con el dispositivo Perdón Para poner nuestro celular Contamos con el sistema de audio Con entrada para CD Y USB Auxiliar Los controles de aire acondicionado La transmisión manual Y contamos con los interiores en tela Y vidrios eléctricos En la parte trasera Creo que tenemos los vidrios manuales Sí Y en la parte trasera Ahí los tienes Tus vidrios manuales Con tres cabeceras disponibles Hay que comunicarse por Whatsapp O nos deja la parada de inventario Con tu Whatsapp de contacto Marta Y con muchísimo gusto Te mandamos toda la información Los autos cuentan con garantía Te podemos tomar tu autocuenta Vamos a caminar un poquito De este lado Y también te comentaba Que la lista es bastante amplia Por si dejas la parada de inventario Con tu Whatsapp de contacto Te mandamos también toda la información Tengo muchísimos Mini Cooper Aquí tenemos Mira Estos dos Mini Cooper Versiones Countryman Sí lo tengo Pero no me acuerdo En qué punto de venta está Mándame inbox Tenemos Mini Cooper Versiones 7 Este color azul Déjame ver qué versión lo tenemos Creo que es la versión sal ¿No? Mira con reino de aluminio Tres puertas Quema coco Y lo tenemos en versión chili 2013 87 mil kilómetros 238 mil pesos 238 mil Emanuel Déjame la parada de inventario Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos toda la información Tenemos muchísimas opciones Sí Francisco Todos los autos cuentan con garantía Recuerda que Dasbel Auto Es una palabra en alemán Perdón Que significa Autos usados garantizados Son autos que vienen Los autos de la marca de Volkswagen Que vienen de la planta de Volkswagen Cuentan con una garantía De 24 meses O 60 mil kilómetros Que serían dos años O 60 mil kilómetros La garantía Pero sí Todos los autos cuentan con garantía Hay que comunicarse por Whatsapp Vamos un poquito A los Volkswagen Jettas Vamos un poquito A los Volkswagen Jettas Ya casi terminamos Y comentaba también Si tienes algún auto a la venta Aprovecha la transmisión en vivo Te lo podemos tomar a cuenta Nos comentas Que auto tienes a la venta Con año, modelo, precio y kilometraje Con muchísimo gusto Te apoyamos para venderlo Te recuerdo también Hay planes de financiamiento Con enganches del 20 Del 25% Y también Lo puedes publicar Totalmente gratis En hamsmotors.com Mira vamos Si quieres de este lado Karen A Suzuki Te lo paso así rapidísimo Este viene también para plataforma digital Te lo llevas en 170 mil pesos Dos mil Dos mil Dieciséis 170 mil pesos en 2016 Para el Suzuki Ahí lo tienes Si te interesa Nos dejas la palabra Suzuki Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Todos los detalles O te comunicas por Whatsapp 55 25 66 68 56 Volkswagen Jetta También lo tenemos disponible Con enganche del 20% 48 mensualidades 2017 230 mil 230 mil pesos Para Volkswagen Jetta También Está cerrado todavía Deja ver si nos lo pueden abrir Para mostrar los Volkswagen Jetta O tenemos los Jetta CMK7 Con motores 1.4 Turbo O los Volkswagen Passat Versiones Sport Con motores de 5 cilindros disponibles Y Arturo No maneja Instagram Karen No quiere manejar todavía Instagram Pero bueno Ya la voy a convencer Este te comentaba 230 mil 2017 Comunícate al teléfono Que tenemos en la descripción del video Mariana Te mandamos también toda la información O si requieres la lista de inventario Nos deja la para inventario Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Todos los detalles De los autos Que tenemos disponibles De este lado Tenemos un Jetta 1.4 Turbo Estos vienen con 150 caballos de fuerza Son modelos 2019 Y te lo llevas con un bono De 35 mil pesos Ah déjame ver En cuanto nos tenemos Mira Jetta color azul Lo tenemos en 2019 17 mil kilómetros 290 mil pesos 290 mil El Aveo lo tenemos En 155 mil pesos También disponible Si te interesa Nos comunicas Nos dejas la palabra Aveo Con tu Whatsapp de contacto Y te mandamos también Toda la información Y saludos Eddie Muy buena tarde Ah te comentaba Ya lo tenemos abierto Mira vamos a subirnos Para mostrarlo 230 mil 2017 La versión turbodiesel No lo tienes aquí verdad Tenemos un turbodiesel También disponible Por si buscas Un Jetta turbodiesel Tenemos disponible El modelo 2015 Turbodiesel Color negro De 235 mil pesos 235 mil Tenemos muchísimas opciones Disponentes Ahí están los fans De Karen En la parte de atrás Y te comentaba también Viene con transmisión manual Sistema de audio Volante multifuncional Vidrios eléctricos Interiores en tela Y el sistema Engine Star Stop Es un motor De 5 cilindros 2.5 litros Si te interesan Los Jettas No dejas la palabra Jetta con tu Whatsapp Y en la parte trasera Mira vamos a subirnos A la parte de atrás Bolsas de aire Por supuesto Su frenos a veces Cuenta con garantía Plan de financiamiento Y en la parte trasera Tenemos nuestras 3 cabeceras disponibles Vamos a ver si batalla Un celular sin problema Y viene también Con los vidrios eléctricos Si te interesa Nos dejas la palabra Jetta con tu Whatsapp O la palabra inventario Con tu Whatsapp de contacto Te mando la lista Los Honda CRB Ayer mostré Honda CRB Turbo Viene con motor 1.5 turbo Pero lo tengo En otro punto de venta Pero bueno Tenemos los Jettas Bonos de 35 mil pesos Bonos de 25 mil Vamos a destacar De este lado Karen Perdón 310 mil Con bonos de 25 mil pesos Viene también El Volkswagen Passat Miramos rapidísimo Para los Volkswagen Passat Y te comentaba también Si tienes algún auto A la venta Coméntanos Que auto tienes a la venta Este lo tenemos En 310 mil pesos Con enganche el 20% Te lo llevas en 62 mil pesos 62 mil pesos de enganche Para Volkswagen Jetta 1.4 turbo Juan Tenemos color azul Color blanco Color gris Y tenemos Déjame ver que otro color Tenemos color negro También 2019 El color negro Lo tenemos en 355 mil pesos Contamos con nuestro sistema De audio con pantalla Todos con ángulo Hacia Karen Para que no batalla Al manejar Y tenemos también Este El volante multifuncional Contamos con el control De crucero Los controles para el audio Comandos de voz Transmisión automática El aire acondicional La conexión a USB Interiores en tela Vidrios eléctricos Y cajuela Con apertura electrónica Por si te interesa El Jetta 2019 Tenemos cuatro disponibles O si buscas alguna versión Específica Nos comentas Esta versión cuenta Con ring de acero O si lo buscas Con ring de aluminio Lo tenemos en color azul Pero los Passat Versiones Sport 30 mil pesos de bono Y 40 mil pesos Son igualitos 2018 Versiones Sport Son autodemos 390 mil pesos Luces en LED Con las líneas en cromo Contamos con el espejo Con luz direccional Viene también Con su quemacoco Los acabados en negro piano Y contamos con el volante Multifuncional disponible Te comentaba Viene también Con sistema de audio Con pantalla Viene también Con interiores en piel Transmisión automática Y el sistema Engine Instructor Stop Disponible Y Marco Te mandamos toda la información Acabados en lujo Lo que son puertas Viene también con el ¿Cómo se llama? La cajuela con apertura electrónica Y recuerda Ya se le robaron a Karen Ya se le están robando Pero bueno No es cierto Va con un asesor Y te comenté Ya va a trabajar de ventas Karen Nos va a estar apoyando Pero bueno Les comentaba Que Macoco Acabados en lujo Interiores en piel Y viene con bolsas De aire disponible Hay que comunicarse Por Whatsapp Teléfonos de contacto 55 25 66 68 56 Lo tienes En la descripción Del video O recuerda también Si dejaron La parada de inventario Con su Whatsapp de contacto Les mandamos Toda la información Fersand Motors En Ixtapaluca Sobre carretera México Cuauhtera número 301 En la coluna de Santa Barba Ixtapaluca Estado de México Tenemos el Volkswagen Up Volkswagen Golf Volkswagen Golf Tenemos los Jetas Y tenemos también Disponibles Vamos a la parte Acá enfrente Tenemos también ¿Quieres un informe? ¿Dónde? Lamborghini Lamborghini Aventador 9.5 millones Sí ¿Sí? Ingrid 2017 De hecho Tenía uno El Huracán Ajá Porque yo Que me lo pagaba La seguradora Porque se lo volaba Sí, ahí tengo el 2017 Yo tengo el Aventador Ajá Pero si llámelo O hay R8 Hay R8 ¿Qué crees? Que el R8 Salió muy malo El Audi Ajá El Audi Está un 2020 El detalle de ese Es la suspensión De la suspensión Del 2020 No, compré un 2012 Ajá Estaba muy mal La suspensión Bueno, pues ya estaba madreado Yo creo Eso sí Daba un segundito Ya casi estamos a punto De terminar Y te comentaba Bueno, bueno Ya se nos terminó el tiempo Muchísimas gracias Por su tiempo Si te urge la información No dejas la palabra inventario Con tu Whatsapp de contacto Te mandamos también Todos los detalles Recuerda Fersan Motors Aquí en Ixtapaluca Tenemos más de 60 autos disponibles Y si nos dejas la palabra inventario Con tu Whatsapp de contacto Te mandamos toda la información Se revisa buró Sí, en todos los puntos de venta Se revisa buró En este punto de venta Tenemos un plan Si te encuentras mal En buró de crédito Las paletitas ¿Quién sabe dónde quedaron? Pero bueno Tenemos Tidas Tenemos Nissan Kicks Aveos Mini Coopers Y los Volkswagen Golf Pero bueno Muchísimas gracias por su tiempo Si te urge la información Es momento de dejarla Para la palabra inventario Con su Whatsapp de contacto Para que el asesor Te pase todos los detalles Tenemos más de 5 mil autos disponibles Entre todos los puntos de venta Y también recuerda Que te podemos apoyar Para vender tu vehículo Sin problema ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y qué más? Creo que están más caros Los 2019 Que los 2020 Juan Depende muchísimo De las versiones Depende muchísimo De las versiones Tenemos ahorita La promoción En Dazbel Auto Para los autos De la marca de Volkswagen Con las comisiones Por apertura gratis Y seguros promocionales Pero sí tenemos ahí Bastantes opciones El día de hoy Pero bueno Fue un placer Estar con ustedes Le agradecemos A todo el equipo Que están aquí adentro A ver si pueden salir Los asesores A ver si pueden salir Para que se presenten Si todavía están aquí En la agencia Dazbel Auto En First and Motors Para que les pueda ubicar La gente Si pueden venir acá A la parte de afuera Para que Aquí con Karen Para que los conozcan Y recuerden también El canal es para ustedes Ahora sí que queremos Que lo aproveches Para comprar O para vender Tu vehículo Y también Si quieren negociar Algún precio Sí lo podemos hacer Comunícate por Whatsapp Y te mandan también Toda la información Te comentaba también Los teléfonos de contacto Los tenemos en la descripción Del video Si quieren aquí con Karen Te comentaba Me van pasando sus nombres Por favor Porque soy muy malo Para los nombres Alejandro Díaz ¿Todo nos apoyas Aquí en el área de Seminos También? Alejandro Díaz Asesor Asesor de Seminos Ok Tenemos también a Hola que tal Mucho gusto César Estrada César Estrada Asesor y Valuador Comercial Valuador y asesor comercial Muchísimas gracias César Tenemos a Hola muy buena tarde amigos De Sánchez No se escucha Pero Asesor de venta Muchísimas gracias Y también este a Guillermo 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 Muchísimas gracias Pero bueno Todos ellos son parte Del equipo de Das Bell Auto Que nos apoyan aquí En Fersal Motors Recuerden Iztapaluca Carretera México 4 Número 301 El horario ¿Qué hora estamos teniendo ahorita? De 10 a 5 Ok ¿Tenemos que agendar una cita O podemos venir directamente? Sí Se puede venir directamente Ok Excelente Excelente Muchísimas gracias Pero bueno Esta fue la transmisión del día de hoy Muchísimas gracias por tu tiempo Le agradecemos a todos Que pasen muy buena tarde Y nos vemos el día de mañana Para más transmisiones en vivo Muchísimas gracias Hasta luego Gracias por ver el día de hoy ¡Gracias por ver el día de hoy! ¡Gracias por ver el día de hoy! ¡Gracias por ver el día de hoy! ¡Gracias por ver el día de hoy!